Música Coche de su madre Coche de su madre Por algo de groserías Por lo hecho que hay de serías Lo acabo de discriminar No estoy a momento Vamos de nuevo, pero no hay que decir groserías La letra es el coche de su madre No la coche de su madre De ella el picho El coche de su madre ¿Tú te estás insultando amigo? ¿Qué pasa tío? El hueco Te arrebiento el asterisco A ver A ver la manera Que tú das Así ¿Por qué se apaga? Vale Ya nos vamos ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya, la playa! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Espérate Channel! ¡Bien! ¡ direction! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias, gente!